Bueno, ya hoy es martes, faltan 10 para las 2, aquí tenemos a toda la gente, parte del crew design team, organizando la ropa. Ya hoy es jueves, el día del pulguerón, a las 10 viene un grupo, a la 1 viene el siguiente grupo, trabajos de equipo, muchachos, y miren como todo Monococo vaya a verlo. First edition, el pulguerón, y la idea es que cada semestre continúe con uno. Ahora vamos a grabar las sonrisas. De los trabajadores, que no se entienden, de ejemplo, oh, by the way, recuerden que les dije que musiquita, ya eché un poquito de ambientador, ok, de fondo, aquí, vamos a poner cafecito, de origen, bien bacano, el specialty coffee, va a ser todo petit, una nota. Oye, ya son las 10 y 5 de la mañana, afuera está la primera tanda que va a estar, ya está muy expectante, ya queda en ingresar. Bueno, bienvenidos. Estamos en la sesión de la 1 de la tarde, ya va a entrar la última camada, los últimos 12 trabajadores, ahora sí, vamos a ver qué tal esto, acompáñenme. Bienvenidos. Río, si eres atravesado. Río, si eres atravesado. Miren cuándo habían ellos doblado ropa What are you doing? What are you doing?